... Se acaba la ceremonia acá y de ahí nos juntamos con sus coordinadores de región sus coordinadores de región más el apoyo de los profesores que ha sido durante todo el encuentro de muy buena voluntad y nos juntamos acá para que después si ustedes estiman conveniente en sus respectivos buses se puedan cambiar de ropa de los australes siguen con la misma ropa De la Muestra Nacional de Cueca Escolar Yungay Bicentenario 2010 fuerte el aplauso y bienvenidos a la capital provincial del Ñuble ¡Chillán! Queremos saludar cordialmente a nuestras autoridades al dueño de casa saludamos al señor Sergio Czarzar alcalde de la comuna de Chillán saludamos también de igual manera al señor Gerardo Cortés representante de la gobernación de Ñuble bienvenido don Gerardo Cortés saludamos también a quien es el gestor de esta Muestra Nacional de Cueca Escolar señor Pedro Inostroza Valenzuela alcalde de la comuna de Yungay y estudiantes de las delegaciones de Cueca que nos acompañan bienvenidos y reciban ustedes un cordial saludo de esta Muestra de Cueca Nacional Yungay Bicentenario 2010 Saludo con todo mi afecto a las autoridades invitados especiales a todas las delegaciones de esta Muestra Nacional de Cueca Escolar bienvenidos a Chillán la verdad que quiero agradecer al Ministerio de Educación porque eligió una tierra fantástica como Yungay para ser sede de esta Muestra Nacional de Cueca felicitar a mi amigo y alcalde de Yungay y a toda la comuna en tu persona Pedro Inostroza por postular y ganar el proyecto y decirles a todos bienvenidos bienvenidos a esta tierra histórica porque ustedes deben saber estimados jóvenes a quienes los felicito por cultivar nuestras tradiciones y nuestro folclor deben saber que la historia de este querido Chile escogió las tierras nublencinas para elegir a sus próceres y aquí nació Bernardo Higgins el máximo líder hombre de la independencia de nuestro país y en estas tierras nublencinas nació Arturo Prat el prócer máximo de la marina de la naval deben saber ustedes que además el prócer máximo de la aviación es Arturo Merino Benítez que nació en las calles de esta ciudad por eso no están en cualquier ciudad de Chile porque Dios lo quiso porque la historia lo eligió los grandes hombres nacieron aquí como también grandes mujeres por eso la bienvenida las felicitaciones siéntanse como en su casa porque Chillán pertenece a Chile y ustedes son con lo que hacen un orgullo para nuestro país muchas gracias agradecemos las palabras de nuestro alcalde don Sergio Zarzar se dirigirá a ustedes el señor Gerardo Cortés representante del gobernador de Ñuble en representación de don Eduardo Ubran Salinas gobernador provincial de Ñuble quien lamentablemente no pudo acompañarnos hoy día por motivos de salud pero que si me pidió que le diera la más calurosa bienvenida a la provincia de Ñuble a todas estas parejas de escolares que vienen de casi todo Chile a deleitarnos en esta muestra nacional de Cueca por último también queremos felicitar a la iruta municipalidad de Yungay por la organización que ha hecho de esta muestra nacional muchas gracias a continuación corresponde el turno de todos los representantes de esta muestra nacional de Cueca escolar invitamos a las diferentes regiones a adelantarnos con el baile nacional La Cueca ¡Gracias! 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 Amén. 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 Las reyes. Amén. 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 ¿Cuál de los dos? Los dos. Mira nomás. Ya está y me gusta. Me gusta ver a mi gente contenta bailando. Atento, atento. Atento, chico, ahí. Tienen que dar dos golpes con la escoba, chiquito. Dos golpes. A soltarse las mujeres. Eso. Ahora busca a tu mujer. Busca a tu mujer. Eso. Cuando la tengas. A cualquiera busca igual. A la que más te guste. Eso. Es chico, a campo. Ay, pero tenle eso. Por ahí hay dos mujeres. La repite, Manece. La repite. Está un poquito rápido, mi puta de Dios. Ya, atento. Todas, tres chiquitas, todas. Ahí lo va. A ver, y aquí lo del caraguala que busquen las mujeres luego, pues. Atenso, ahí la gente de caraguala. Eso. Ahora sí vamos a comer motes, parece. ¿A quién fue el que perdió, entonces? A ver. Ah, ya. Ahí tienen que decidir. ¿Quién de los dos compres motes? Ya, un aplauso, entonces, a los participantes. Y más, formados para poder hacer la visita a la catedral de nuestra ciudad, para luego seguir con el vuelo de Siqueiro y el museo de Claudio Arrago. Vamos a explicar de qué se trata esta pintura. ¿Quién es el autor? Como una forma, verdad, que lo que ustedes están haciendo en este momento, en la muestra nacional, no solamente se va a bailar. Aparte, convivir, compartir y todo este tipo de cosas. También los organizadores han querido hacer el tour. Y una de las estaciones es acá, ver, observar, en los cuadros de Siqueiro. Para eso nos va a ayudar, Joana, con muy buena voluntad, como ha estado esperando. Este plan es de esta piedra que perro, mexicano, fue construido entre los años 1941 y 1942. El nombre de esta obra es de México a Chile. En lo principal son los colores, el desorden, que simboliza los elementos naturales. Y un hilo plomo, que simboliza la gran preocupación por la juventud, por los problemas sociales, técnicos del universo. Hay dos invasos que sostienen una vasija de agua cristalina, que simboliza la pureza y el conocimiento. La sociedad organizada será capaz de acabar con los desórdenes de los elementos naturales y es el provecho de la humanidad. Hay un hombre mexicano que trae ofrendas hacia la escuela. La mujer trae alimentos y el hombre trae libros. Y estos están unidos por el lema 1939, México a Chile, 1942. El nombre de Siqueiro, mexicano, también fue dictado en los años 1941 y 1942. El nombre de la obra es Muerta de la Invasión. Y la idea de Siqueiro fue reflejar la historia de Chile en el Muro Sur y en el Muro Norte de la Historia de México, ambas durante el dominio español. Y a la fecha, el Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Chile. El personaje principal en la historia de Chile es Galvarino, que lleva sus manos mutiladas como castigo por no someterse ante el dominio español. Junto a él, estando al rostro de Francisco Bilbao, un escritor que eligió lo que tuviera. Al unir estos dos personajes, se refleja la luz meteorológica y la luz física en todos los años. A la izquierda, sobre el brazo de Galvarino, aparece el rostro de Cabo Ruricano. Él sostiene dos lanzas que indican los españoles abajo. Y si ustedes se fijan, estas lanzas están sujetas por un gran puño, el símbolo de la rebelión, y estas, sutilmente se convierten en dos puntas de pincel. Y el rostro, que está sobre los taros, corresponde a Luis Emilio Nacabarro, que fue el primer hombrero que alcanza el parlamento acá en Chile. También aparecen espejos rotos, simbolizando las falsas joyas que traían los españoles, y pretendían engañar al pueblo marco. Sion arriba, y la bandera actual. Y Bernardo Gilis viste pronto por su niñez cafecina, y vota su uniforme por su participación en la independencia. ¡Ay! Lo único que, como autoridad, como alcalde de la profesoría de Yungay, deseo que ustedes disfruten de la mejor forma posible el estadía acá en Yungay, y que disfruten y aprovechen de conocer. Porque para los niños, a lo mejor va a ser la única oportunidad para muchos de poder estar acá, y poder recorrer Chillán, conocer parte de las cosas lindas que hay en Chillán. Después de visitar el Museo del Neurofín, en Chillán Viejo, los buses van a dirigir hacia el mercado, para que puedan llevarse algún recuerdo de lo que es Chillán. Bueno, no los aburro más, y espero que disfruten de este recuerdo de esta universidad. ¡Aplausos! Corresponde a la última etapa de la carrera que yo he asumido, la responsabilidad de compartir esta actividad con ustedes, en esta muestra, y especialmente me siento muy grato de representar al Ministerio de Educación, y a la vez, recibirlo, también en la Casa Constitucional de la Ilustre Municipalidad de la Comunidad Cianvejo. ¡Aplausos! 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 A ustedes también, queridos amigos y amigas que han llegado de las regiones, de las distintas regiones del país, les saludamos cariñosamente. ¡Vamos, vamos a presentar un saludo a todas las regiones, una vez que ya comiencen a sintonizarnos a través de nuestras emisiones radiales vía Internet! Bueno, vamos a comenzar. Pero antes, vamos a hacer una excepción muy grande. Hay una pareja que es de Alto Bio Bio, de la octava región, que por asuntos muy particulares tienen que retirarse en este instante de esta muestra ellos hace rato hace un rato atrás que ya deberían haberse ido pero les pedimos que esperaran un momentito para hacer la entrega de los premios correspondientes, participación muy bien el centro recuerdo de la comuna para que lo ponga en el living de su casa, que es lo que dice muestra nacional de cueca escolar bicentenario de Hongai 2010 desgraciadamente tienen que abandonar muy temprano esta muestra muchas gracias chiquillos ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Público! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tien! ¡Ocho! ¡Doce! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Cueca! ¡Bien! ¡Uh! ¡Le faltó! ¡Ese! ¡Ya está! Muestra de educación básica cueca urbana así que vamos a llamarlo ahora no en el mismo orden de noche nos dimos la libertad de cambiarlo un poco para que se vaya matizando y le recuerdo a todo el público que esta es una muestra no es una competencia todos los alumnos que bailan aquí esta tarde son ganadores son campeones en sus regiones ahora vienen a mostrar lo que ellos hacen y lo bien que bailan a todos los alumnos hemos ido ¡Whatарищ! ¡Italready! ¡Someir Ocean! ¡ THERE'S 2 incomes σ'm wired ta 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 Caminan con su gran, con su gran pie de pará, caminan de luz al, que no son los carreritos, a los perros de Dios. Caminan con su gran, 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 Gracias comuna de Vallenar, gracias también a la comuna de Arica y por lo consiguiente a la comuna de Rengo. Gracias comuna de Vallenar. Gracias comuna de Vallenar. Gracias región de la Laucanía, Vallenar, región de Coquimbo, comuna de Coquimbo y también Atalapacá, comuna de Vallenar. Muchas gracias. 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 Y también. A Casa Blanca. Hoy no estoy, la mañana llorando estoy, cariño que despiertes, nuestra vida me voy bitch Cariño que la espierta, lucha vida, me voy de hoy Olviendo por las sedes, llorando estoy Cariño que el dulce en mi despedida, me voy de hoy Cariño cuando hay sol de la mañana, me voy de hoy Ay, olio de este anillo, por mi perdida, que la voces se sientan como la vida Ay, olio de este anillo, por mi perdida, como la vida y si, como quisiera Que el dulce en mi despedida, la cien viniera Ay, olio de este anillo, por mi perdida Oiga, es la cueca lugareña, así se bailan los campos De los lugares donde viene el tornillo Aquí estaba Collipulli, Nancagua y Huasco Muchas gracias por la participación ¡Gracias! 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 Es la cueca lugareña que nos muestra San Carlos por la octava región Goquimbo, por la región de Goquimbo Y Yungay también por la octava región ¡Gracias! 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 El corazón no hay razón de рассказывar Cuando de amores se trata, cuando de amores se trata Cada instante me recuerdas aquella nación y la mamá Corazón, todas razones, me invitas el olvido, me das dolor Ayudas el cariño, al amor, me invitas el olvido, me das dolor De un mal amor, si voy, no siento esterna, no hay otra falsa ausencia Si la comida, el corazón no olvida, nunca en la vida Ayudas el cariño, al amor, me invitas el olvido, me das dolor Ayudas el cariño, al amor, me invitas el amor Ayudas el cariño, su regalabilidad Ayudas el cariño, su regalabilidad Baila de enero, hasta y siempre Baila de enero, bailemos, bailemos en siempre Baila de enero, vamos a bailar con la crueldad En mi muerte se dice, hay una reina Habla de enero, hasta y siempre, hasta y siempre En mi muerte se dice, hay una reina Hasta y siempre, hasta y siempre Yo voy cantando, la que no lo canto Lo vamos recordando, que ya solo decimos Que no la quise, no la quise Que no lo quise Muchas gracias Baila de enero Muchas gracias Colegio Chorban, de la comuna de Lungay Lo han hecho muy bien, querido Querida que me hicieras Digo que no querías que me deje Digo que no querías que me deje Y ahora que no querías Suspiro, suspiro y sufro de perder Querida que me deje Que no querías que me deje Yo lo quise, yo lo quise Que no querías que me deje 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 Gracias Villarrica. Gracias La Serena. Gracias Coquimbo. 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 Coquimbo. Gracias Coquimbo. a la región media, aquí en los niños de Chaco también, con toda la comunidad que caracteriza la segunda región, la más numerosa, por eso es que tenemos ocho que tenemos que hacer en este caso, después que en el Euclid también que lo vamos a hacer en la de esta oportunidad. Gracias. 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 Estamos entregando a la región de la Alcanía. La novena región presentada por Fronipuñi y también por Villadeca, está presente aquí. Muchas gracias, novena región de la Alcanía. Baila de Maipú, colectiva de Maipú. La foto correspondiente, pero antes de la foto, yo le quiero contar, señor Cáceres, de que para la quepa en la edad del señor Eugenia López, también un recuerdo de Maipú y para don César Araya. Ahí está, la región metropolitana, con una de las mujeres, con esto, con esto, con esto. En el centro de esta muestra, en esta muestra nacional de Peca y Colán. No se les olvidará tampoco nunca el paso por esta fiesta chilena que hemos tenido en tres días aquí, en nuestra localidad. Miren qué lindo se ve, con una sede. Lo han hecho muy bien, fuerte el alonso. Con la ciruela al lado, con una. Mira, con la ciruela. Mira. Segunda. Podría hablar. ¿Qué? 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 ¡Camila! ¡No! ¡Camila! ¡Mili! Y el evento en sí, propiamente tal, estuvo muy bueno, partiendo de la base de que hacía una muestra. Me gustó mucho que fuera una muestra que no hubiese competencia porque considero que La Cueca es un baile de pareja y que cada uno tiene su estilo de bailar. Me encantado la atención que hemos tenido. Nos han atendido de maravilla, hemos conocido lugares preciosos. Y qué quería decir, estoy feliz por estar por acá. Me gustaría venirme para acá incluso. He encontrado cosas que mi ciudad ya no tiene. Así que maravilloso, estoy feliz de estar en estos lados y agradecido de todo lo que nos han mostrado, lo que nos han entregado, cómo nos han atendido. El evento lo encontré sensacional. Alotía me creó los objetivos de lo que pretendía rescatar la muestra en cuanto a lo que es La Cueca a nivel nacional. El evento también me ha parecido una bonita experiencia, mi primera experiencia es un evento de Cueca nacional. Todo muy bien organizado, excelente, bonito los lugares, muy buena la organización, nuestros coordinadores comunales. Vengo de la comuna de Pica, la primera región de Tarapacá y, pucha, que puedo decir que es espectacular. Un viaje soñado. No, mi agradecida total de toda la atención que hemos recibido acá. Pero la octava región es impresionante, espectacular, no puedo decir otra cosa. Haciendo un balance ya, una vez terminado este encuentro nacional de Cueca, realmente quedamos muy, muy contentos. Es un evento que mi primera vez se dio en nuestra comuna. Es un evento encantísimo, miembros de los escolares. Y muy, muy, muy contentos por el baño de cultura que de una u otra manera a través de los clubes tuvimos que tener. Yo diría que todo prácticamente se ha dado como está programado, tanto desde el punto de vista de la organización, de todo el resultado como está planificado, la alimentación, el hospedaje, los alojamientos, ahora el evento mismo, el encuentro, la muestra, lleno de convivencia. Así que podemos estar, como digo, muy tranquilos, muy contentos. Hoy día estamos culminando en un ya todo más relajado, cuando tenemos conciencia del deber cumplido. Y ahora el almuerzo. Así que queremos tener un lindo retorno y que todos lleguen sin novedad a su hogar. Gracias.